¿Cuántas veces no salvo el poder y mis ganas de siempre buscarte? Pedacito de amor delirante, colgada de como el sábado de un día a cinco de la tarde. Pedacito de amor delirante, colgada de como el sábado de un día a cinco de la tarde. Pedacito de amor delirante, colgada de como el sábado de un día a cinco de la tarde. No parece tanto saber yo Como era tu amor que me amas Y ahora ya no estás sin mi Y ahora vamos en el de ajo que soy Una mujer en el mundo Y solo lo que pudo te olvides Y se me gusta Es lo que más Es querido Es lo que más Es querido Es lo que más Es querido 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 Amén. Amén. Amén.